Maestro Shifu, ¿es mal momento? ¿Tiene tiempo? El tiempo es una ilusión. Solo existe la hora. Entonces, ¿ahora tiene tiempo? Aún debes dar el siguiente paso en tu viaje de guerrero a profesor. No se me da bien. ¡Oh, no! ¡Es el profesor del dragón! ¡Qué guapo es! ¡Guata! ¡Ah! ¡Hola, papá! ¿Qué tal? Se te da de pena. ¿Quién eres tú? Estoy buscando a mi hijo. ¿Papá? ¡Dale un abrazo a tu viejo! ¿Y cómo sabemos si es pariente tuyo? ¡Fíjate en esto! Ven conmigo. Hay un poblado panda secreto en las montañas. Bienvenido a casa, hijo. Eres clavadito a mí, pero en bebé. Tú también, pero en mayor. Es adorable. No ha sido nada. ¡Kai ha regresado! ¿Quién? El maestro del dolor, la bestia de la venganza. ¿El hacedor de viudas? No caigo. Vale, en su día trabajé con Ogway. ¡Ah, Ogway! ¡Silencio! Kai ha atacado el valle y lo ha arrasado. Ahora viene a por los pandas. Debes enseñarles a luchar. Estoy preparado. Os convertiré en maestros del Kung Fu. ¡Fuera! Nadie ha dicho que fuera a ser fácil. Prepárate a bailar con el peligro. ¡Enemigos de la justicia! ¡Preparaos para la batalla! ¡No me fastidies! Tú debes de ser el guerrero del dragón. Ya puedes ahorrarte la chachara. Voy a coger algo. ¡Dale con la chachara! En este... Chachara, chachara, cha-cha-cha-cha. En este... ¡Chachara! Hay que entrar ahí. El maestro Shifu ha dicho... ¿Cómo? ¿Tienes miedo? Hasta el maestro gallina va a entrar. ¡Y es una gallina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.